Hola a todos, hoy vamos a estar hablando brevemente de dependencia económica. Es algo que hoy en día se escucha mucho, son esas situaciones en donde quizás hay una persona que no tiene ingresos propios o no los suficientes, entonces necesita de un familiar o de alguien cercano para que en algún punto pueda ayudarlo a costear sus gastos. Esto se debe muchas veces al entorno económico adverso, en donde cada vez hay una mayor brecha entre lo que es un salario y los gastos que se tienen, entonces hay quienes encuentran en esta dependencia económica la única manera de poder medianamente subsistir o una forma de reducir gastos, aunque sea expensas, de perder parte de su independencia. También muchas veces es por influencia de las figuras de las que dependen, tomando por ejemplo una familia con un hijo que no se ha independizado, muchas veces puede ser que a pesar de las quejas de los padres, ellos mismos fomenten esta actitud de sobreprotección, porque quizás ese hijo quedándose en esa familia media los conflictos familiares o porque la familia no está emocionalmente preparada para dejar el nido vacío, como se dice cuando ya los hijos partieron y tienen su vida. Y muchas veces este mecanismo de defensa familiar hace que los hijos se queden, que tal vez no puedan despegar o no puedan empezar a buscar un horizonte y trae aparejados más problemas a largo plazo. También la dependencia económica lleva a que haya una inseguridad en la persona dependiente. ¿Por qué? Porque como consecuencia de la crianza, de experiencias pasadas, circunstancias de salud, por cualquier otro motivo, la persona empieza a no sentirse capaz de poder valerse por sí misma o de enfrentarse al mundo laboral, que quizás le parece hostil, que parece competitivo y empieza a querer refugiarse o decide refugiarse mientras pueda en la familia, sin buscar alternativas. Quizás el trabajo que encuentre no es el mejor o el que desea, pero podría ser un puntapié inicial para empezar con su independencia, pero esta inseguridad lo deja más cómodo en su zona de confort, aunque esto, como decía anteriormente, pueda llegar a traer malestar y algún inconveniente a largo plazo. Independientemente de los motivos que haya o que provoquen la dependencia económica, hay que tener en cuenta que es perjudicial para las personas involucradas, sobre todo si se mantiene en el tiempo. Y sobre todo, quien se va a llevar la peor parte es la persona que es dependiente. Esta persona que es dependiente le va a afectar, no solo, digamos, a nivel psicológico-emocional, sino también a nivel social y a nivel relacional. Hay, por ahí, algunas cuestiones que lleva aparejada la dependencia económica. Por ejemplo, podemos hablar de las aptitudes financieras deficientes, personas que no aprenden a manejar el dinero, que es una habilidad que se va adquiriendo con la práctica, tampoco saben valorizar su trabajo. La obstrucción en el desarrollo personal, porque depender de otra persona por mucho tiempo te priva de tu autonomía. La violencia económica, que es un subtipo de otro tipo de violencias de género. Pero, por ejemplo, cuando una mujer no tiene recursos económicos propios, o estos recursos son controlados por su pareja, no encuentran una manera de subsistir que no sea a través de otro o a través al lado de esa pareja. Lo que muchas veces dificulta que pueda decidir o denunciar episodios de agresión física, episodios de agresión psicológica. También la baja autoestima, la dependencia, trae baja autoestima. Porque toda persona necesita sentirse validada, necesita sentir que puede por sí misma. No está mal pedir ayuda o en algún momento sentir que el otro puede ayudarnos, puede, como se dice, darnos una mano, sobre todo la familia y acompañar. Pero también es importante que toda persona trabaje en sus recursos propios. O sea, que pueda trabajar en lo que yo sí puedo hacer, pensar cómo lo pueda hacer, porque si no, uno termina sintiéndose inferior al resto. Y esto nos provoca problemas a nivel emocional, porque empiezo a sentir que yo no puedo hacer nada, o que no voy a poder en ningún momento desenvolverme por mí misma, si no es por la aprobación de un otro. ¿Y cómo salir de una situación de este tipo? Lo primero que hay que hacer para poder salir de la situación de dependencia económica es tener la voluntad de hacerlo. Ser conscientes que las relaciones entre parejas, o entre padres e hijos, o entre hermanos, siempre son más sanas cuando cada uno es independiente en todos los niveles, incluido el financiero. Una vez que uno puede ser consciente de esta situación, se puede empezar a buscar diferentes soluciones. Formarse, instruirse, seguir una carrera, poder buscar algún curso de alguna temática que a mí me interese, o que me guste profundizar, buscar un nuevo empleo, emprender un microemprendimiento que sea personal, ir buscando diferentes alternativas para ir teniendo poco a poco y paulatinamente mis ingresos. Esto va a hacer que uno se sienta pleno globalmente, no solo a nivel psicológico, emocional, sino a nivel social y también a nivel físico. Porque el ser es una globalidad, todos somos una globalidad, somos un ser biopsicosocial, y necesitamos tener también nuestro lugar y sentirnos que podemos, que podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Sí, está el entorno de los amigos, de la familia, para ayudarnos, para acompañarnos, pero también validar lo que cada uno puede hacer por uno mismo. Muchas gracias.